La provincia a través de esta convención constituyente que se va a estar jurando dentro de unos días y bueno, lo anticipamos, tenemos ya entrevista aquí en el piso, está la presidenta de esta convención constituyente Ada Massa con nosotros, se ha llegado aquí a los estudios para charlar de todo este proceso y también cómo va a ser, bueno, todo el procedimiento de la jura y demás Ada, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por venir No, muchas gracias a ustedes Sí, la verdad que ha sido un proceso interesante lo que hemos llevado adelante a través de esta reforma Obviamente que cuando uno piensa en reformar una constitución habla también de un estado que nosotros necesitamos en la provincia de La Rioja un estado presente y un estado que también garantice los derechos para poder equiparar en alguna medida las diferencias sociales que tenemos en nuestra provincia y obviamente también en los difíciles momentos que estamos con respecto a nivel nacional Así que contarles también que esta reforma que va a salir a la luz dentro de unos días nosotros tenemos previsto que el 11 de julio a las 11 de la mañana en la Cámara de Diputados pudiéramos terminar todo el plexo constitucional en esa oportunidad nosotros aprobaríamos lo que es el preámbulo y las cláusulas transitorias y obviamente todo el plexo constitucional porque debe ir con lenguaje inclusivo es la primera constitución a la cual va a llevar adelante esta perspectiva diferente que vamos a tener las yohanas y yohanos en esta nueva constitución Recordamos a la gente que la convención constituyente empezó a sesionar hace un año en junio del 2023 está llegando a su fin todavía no hay fecha, Adán, ¿no? Tenemos una fecha que podría ser el 9 de agosto Ah, lo pasaron, a julio ya no, julio parece que no No, julio no Pero bueno, nosotros como convencionales vamos a terminar la sesión aprobando, como te dije, el 11 una vez que el boletín oficial lo publicite ya es, ya tenemos nueva constitución La constitución, bueno, los puntos básicos que se reforman tienen que ver con los límites al mandato de los jueces la incorporación de derechos de cuarta categoría la regulación de la libertad de expresión el enfoque de género hay como puntos muy importantes de la reforma y Ada, no podemos dejar de preguntarte algunas cosas que tienen que ver con eso y que nos genera preocupación también Por un lado, sabemos que además el partido gobernante tiene mayoría o sea que es casi de cajón que la reforma va a salir como lo vote la mayoría justicialista ¿no es cierto? ¿Podemos asegurar eso o no? Sí, sí, podemos asegurar eso pero quiero decirte que en todo este proceso quiero contarles que nosotros ya hemos aprobado casi, digamos, todo el articulado de la nueva constitución Lo que nos queda, digamos, en esta mirada que lo tenemos que hacer y que se está trabajando para que tuviese todo el mismo la misma terminología y a su vez también que tuviese esta perspectiva nueva que este lenguaje que debe ir no solo, digamos, el lenguaje inclusivo hablamos también en el lenguaje llano y en ese sentido la oposición ha venido acompañando tenemos varios artículos donde hemos aprobado por unanimidad digamos, esta reforma y obviamente ellos a veces nos dicen nosotros tenemos que cumplir un papel de oposición aún pudiendo estar de acuerdo por ahí en algunos temas se diferencian con las propuestas que nosotros tenemos en todo momento hemos tratado de trabajar de manera conjunta es decir, de que toda la discusión y todas las propuestas que han sido llevadas no solamente por las y los convencionales sino también por la sociedad pueda estar plasmada en esta constitución hemos tenido mucho diálogo con diferentes sectores organizaciones sociales personas que han ido y han planteado digamos, propuestas que tengan que ver directamente con la ley y obviamente que nos habilita y obviamente con esta reforma y en ese sentido también han sido invitadas a las comisiones para que nos expliciten nos amplíen el criterio de cada una de esas propuestas que nos hicieron llegar también salimos por el interior de la provincia hablar con las diferentes digamos que hemos tenido una constitución diferente al resto no sé si ustedes se acuerdan porque por ahí son muy jóvenes cómo han sido los procesos anteriores pero es la primera vez nos decían que también hay representantes de cada uno de los departamentos en otras oportunidades por ahí se elegía algún referente que no era directamente del departamento y que ahora en esta oportunidad tenemos representantes en cada uno de los departamentos de nuestra provincia y también por primera vez hay paridad en la conformación de la conformación de los convencionales ahora hay temas que generaron polémicas puntuales como por ejemplo cómo va a ser la selección de los jueces los mandatos de los jueces sobre todo más que la selección los mandatos nosotros tenemos periodicidad de los jueces eso establecía la ley y se ha puesto como periodo para los jueces para el superior tribunal de justicia son 10 años y no hay renovación para los jueces de las otras niveles porque no se dice inferiores sino para las otras instancias los otros jueces de las otras instancias como vos decís tienen 10 años con la posibilidad de 10 años más obviamente va a haber una evaluación en función de su de su desempeño en la función y eso sería la periodicidad que tenemos la provincia de La Rioja quiero decirles que ha tenido en otras oportunidades periodicidad en la justicia y en este momento también lo estamos poniendo que como te dije van a ser 10 años con la posibilidad de las renovaciones en algunos casos y en el superior no al respecto de esto en su momento también se hablaba de la periodicidad del ejecutivo que era uno de los principales discursos también que tenía la oposición al momento de realizar la reforma eso no se concretó ni siquiera estaba en la ley al momento de bueno realizar la convocatoria a la convención constituyente digo los 4 años de mandato más la posibilidad de una reelección del ejecutivo no figura en esta constitución esa modificación no nosotros todavía no tenemos nada si tenemos que poner algunas cláusulas transitorias que tienen que ver en que se considera el periodo por ejemplo de los diputados que también se limita el tiempo los consejos deliberantes los intendentes que absolutamente a todos se les puso un plazo que solamente tienen dos periodos eso tenemos que poner alguna cláusula que establezca digamos cómo se considera el tiempo por lo que preguntaba Maya existe la posibilidad entonces concretamente que haya un cambio en las cláusulas transitorias donde se modifique por ejemplo el mandato del gobernador de la provincia todavía nosotros no tenemos absoluta todavía no está en conversación quiero decirles que todavía tenemos el día lunes nos volvemos a reunir la comisión redactora donde tenemos la responsabilidad de trabajar en el preámbulo y en las cláusulas transitorias y bueno todavía estamos trabajando nos quedan muchos temas todavía de ir definiendo porque bueno a partir de cuando se considera una nueva constitución digamos temas que son formales y que también este es un tema que interesa digamos a la generalidad en este caso a la oposición que ha venido diciendo porque la oposición vino diciendo muchas cosas con respecto a esta a esta constitución han dicho también que estaba escrita que la había escrito el doctor Zaffaroni y esto nada ha sucedido si ustedes no habrán visto trabajar de manera incesante en cada uno de los articulados que se han modificado no son todos los artículos que nosotros podíamos modificar nosotros si bien en esta ley teníamos temas para tratar dentro de lo que es la constitución y esos temas rigurosamente han sido tratados y han sido modificados en algunos casos aumentados en otros y eso es lo que vinimos haciendo ¿Qué tan necesaria era esta reforma de la constitución Ada? porque también fue otro de los temas al momento de decir bueno no es el momento de realizar una reforma la oposición que había dicho en su momento que no era necesario que no era momento quiero decirte que han presentado diversos proyectos que tienen que ver con la reforma por lo tanto ese tema por parte de la oposición ha sido saldado y obviamente que no es lo mismo la última reforma constitucional la hemos tenido en el año 2008 y la sociedad ha cambiado la pandemia nos hizo ver que era necesario tener otros derechos a nuestra comunidad a nuestra sociedad que era por ejemplo estar la conectividad ¿no? es decir que importante que ha sido la conectividad en ese momento de la pandemia nosotros consideramos que es un derecho el que tiene que estar también considerado en nuestra constitución y en ese sentido y así como eso contarte por ejemplo que la constitución que tenemos vigente por ejemplo en el tema salud tenemos un solo artículo que habla de salud en este caso hemos puesto un capítulo que es específico de salud es decir era importante ¿y qué plantea ese capítulo digamos concretamente cuáles son los derechos que accedería el riojano? por ejemplo bueno mire la verdad que a mí me parece importante esta conversación porque habla que la salud es un derecho humano pero no solamente en el tema de la persona física sino también en el ambiente socio ambiental donde una persona crece digamos que no solamente se lo ve como un tema personal digamos sino también en un complejo que vivimos cada uno es decir a veces las enfermedades no son porque si digamos son también en un contexto social económico donde se desarrolla a la persona y se establece como un derecho humano entonces creemos que toda esta esta mirada esta nueva perspectiva que nos estamos dando hace a lo que nosotros hoy tenemos y vamos a plasmar con esta nueva constitución me da la sensación que la reforma de la constitución vino a sacarnos de una modosra que por ahí no estamos tan acostumbrados a debatir en la rioja eso me parece realmente positivo ahora hay algunas cuestiones que generan como cierta podríamos decir dudas o desconfianzas por ejemplo el tema del agua que es un derecho fundamental en un momento donde además hay como una movida privatizadora lo cual hablar del derecho al agua es fundamental en una provincia que está intentando desarrollarse con la minería y a la vez donde están hablando de turnos de agua para el verano Ada nos preocupa realmente como consumidores de agua yo no consumo agua envasada por ejemplo consumo agua de la canilla de mi casa me da mucho temor pensar en una actividad minera expandida si todavía no pudieron los gobiernos sucesivos no lograron solucionar ese tema bueno el problema es que no es un gobierno que pueda solucionar el problema del agua es Dios el que nos tiene que solucionar el problema del agua es Dios Dios que llueva la rioja de por si es una provincia seca y que nosotros que ponemos en el tema de la en la constitución como derecho que toda persona es que el estado tiene obligación de generar las posibilidades para que todos los ciudadanos pudieran tener agua potable asequible es decir que el que pueda pagar que la pague al agua es decir estos son los derechos que nosotros estamos incorporando que la prioridad la tiene la persona humana esa es el que tiene la prioridad en el cuanto al servicio de agua después si se dan algunos desarrollos que se pueden o no dar en la provincia que también son decisiones políticas que la debe tomar el gobernador pero nosotros tenemos que poner y plasmar en la constitución cual es lo esencial para la vida cotidiana de las familias de la provincia de la rioja a mi me parece que le da hasta una protección al recurso previo al inicio de una actividad minera o no no sabemos que será lo que va a pasar hasta ahora hay exploraciones nada más pero digo me parece que por lo menos marca la prioridad que para los gobiernos sucesorios debe tener para con los riojanos y con las riojanas proteger este recurso obviamente yo empezaba diciéndote que esta reforma de la constitución va a significar digamos también que cosas el estado debe hacer para garantizar una vida digna para todos los ciudadanos de la provincia marca políticas de estado concreta que se van a tener que definir y que en verdad tiene mucho que ver con los ODS llegar al 2030 digamos con una sociedad diferente cuando a nivel nacional no están recorzando esas posibilidades los ODS serían los desafíos internacionales los objetivos de desarrollo sostenible disminuir la pobreza generar condiciones para que estos niveles de desigualdades puedan podamos subsanarlos al respecto de eso Ada en la constitución se plasma una renta básica universal que me parece por lo menos tratar de darle dignidad o la dignidad mínima a todos los riojanos y riojanas esto cómo se ha trabajado y también cómo o qué prevé el texto legal para la proyección ejecución y la ejecución por parte del poder ejecutivo provincial teniendo en cuenta también la situación financiera y de recursos que tiene la provincia ¿cómo se va a financiar concretamente? ¿cómo se va a financiar? claro bueno nosotros ¿qué ponemos en la constitución? un principio obviamente que después esto debe ir en varios de los articulados la ley que acompañe y decir cuál es la universalidad que nosotros hablamos cuando hablamos de a quienes contemplan este principio pero poner este principio a la cual el Estado va a tener que establecer una política clara y definida de dónde van a salir estos recursos para que estas personas que obviamente se habla de un sector vulnerable de nuestra comunidad pueda tener lo elemental lo mínimo siempre tienen también teniendo en cuenta digamos cuáles son nuestras cuestiones fiscales digamos obviamente que estamos limitados con los recursos que estamos recibiendo pero en función de eso si nosotros tenemos un determinado ingreso en nuestra provincia y sabemos la cantidad de personas que están en un estado de vulnerabilidad ¿se sabe eso? hay estudios con respecto a eso se dice más o menos que hay una población de 20.000 personas que absolutamente no reciben nada y que probablemente esté contenida si nosotros podemos tener que estas familias o estas personas que están en un estado crítico en nuestra provincia puedan tener lo elemental para poder vivir digamos vamos a tener una sociedad un poquitito más justa si un poco pienso la reforma de la constitución que viene en el gobierno de Ricardo Quintela a plantear por ejemplo una renta básica que me parece algo que en el momento en el contexto nacional viene a ser como novedoso frente a un estado que se cierra para los más necesitados también pensar que ustedes como diputados supongo que tienen acceso a algún estudio de factibilidad de que eso se concrete porque si no sería una simple declaración de buenas intenciones y la verdad que eso tampoco seguramente tanto trabajó un año para solamente decir bueno no no obviamente yo quiero decirles que nosotros le dejamos también el trabajo para los diputados y diputados de nuestra provincia obviamente si nosotros lo ponemos es porque hubo una decisión política la ley de necesidad de reforma aprobada en el 2022 donde no contemplábamos esta situación nacional ni la veíamos que esté contemplada es una decisión política y obviamente que tiene que generar las acciones para que sirvan para que estas estas propuestas o estas iniciativas que van a estar en nuestra constitución sean una realidad quienes recién recién se enganchan estamos en hoy es mejor hablando con la convencional constituyente quien preside la comisión Ada Massa generosamente hablando ampliamente de todo todo esto lo que involucra a mí hay una cosa que le hemos debatido también en el multimedio Ada y te queríamos preguntar que tiene que ver con la libertad de expresión ¿cómo es posible regular la libertad de expresión sin violar tratados internacionales y la misma legislación argentina nos preocupa mucho te lo digo sinceramente yo tengo tengo el articulado si vos me das dos minutos yo traigo todo el articulado para que vos vieras ah no no lo traje no pero lo leí lo leí pero ¿sabes qué me llama la atención? que se quiera regular algo que no se puede regular o sea que ya de por sí en ese caso hablo de la libertad de expresión no regulamos nada nosotros damos la posibilidad para que obviamente todas las expresiones sea el medio que sea las pueda tener obviamente que también tiene su consecuencia decir cualquier cosa es decir tiene no no limitamos absolutamente a nadie toda la la libertad de expresión está para que todos los ciudadanos por el medio que sea tenga también su responsabilidad ciudadana es solamente eso que nadie pueda decir cualquier cosa de cualquiera y vos viste que ahora están las redes el medio este diferentes medios de comunicación que nosotros estamos teniendo y que obviamente hacen digamos que nadie tenga responsabilidad y por ahí te dicen cualquier cosa si la sensación que yo tengo de la discusión que plantean ahí tiene más que ver con digamos poder poner el tema en la agenda porque de verdad creo que es inaplicable regular porque ya están las leyes vigentes ahora también es interesante Ada que siempre se los reclamamos también y a vos como como política te digo y te aprovecho que estás acá esta falta también de poder apoyar la pluralidad en términos de cómo se distribuye la pauta publicitaria concretamente en los riojas en los medios independientes en los medios oficiales es una discusión también que nos debemos creo que los medios de comunicación los comunicadores los periodistas con la clase política la dirigencia y la dirigencia empresaria también que accede a medios de comunicación perfecto si yo creo que obviamente esto te abre digamos la posibilidad de una discusión después para adelante que me parece que es bueno y en ese sentido es que también nosotros abrimos las posibilidades y de hecho hemos tenido diferentes voces también que tienen responsabilidad en la comunicación en nuestra provincia no hemos querido limitar absolutamente nada ni cercenar absolutamente nada todo lo contrario ya lo van a ver plasmado en los articulados de esta constitución estamos siempre abiertos a querer mejorar y me ofrezco como intermediaria para poder ir solucionando porque es cierto probablemente la distribución de estas pautas probablemente no es para limitar absolutamente nada sino para ayudar a crecer a cada uno de los espacios que tiene de comunicación nuestra provincia el preámbulo hablaba Ada de no sé si te queda alguna pregunta May pero a mí me interesa puntualmente el preámbulo ¿cómo se arma un preámbulo? porque nosotros aprendimos en la primaria no los representantes del pueblo de la nación reunidos el preámbulo de nuestra constitución nacional ¿cómo se elabora un preámbulo provincial en que tiene que contemplar algo de la constitución nacional o no ¿cómo lo pensaron? no sé ¿tuvieron que pedir asesoramiento? obviamente siempre pedimos asesoramiento nosotros no somos lo que sabemos absolutamente todo pero si tiene que contener lo que se plasma en una sociedad y lo que nosotros hemos querido poner dentro de nuestra constitución el preámbulo de fuente interpretativa también y si nosotros ponemos el tema supongamos de una democracia paritaria estamos hablando y abriendo digamos otras posibilidades que no lo tienen ningún preámbulo y también hablamos con nos y también el preámbulo tiene que tener la perspectiva de género o digamos la letra como está si nos incluye o no nos incluye a determinados sectores si ustedes leen el preámbulo actual habla de hombres a la cual ya sentimos que hay sectores que no nos involucramos no estamos involucradas en esa en esa terminología no ya irle preguntando a Ada cómo se prepara todo el proceso de la jura de la nueva constitución cómo 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 se está bueno haciendo la la previa cada cada titular de ejecutivo diputados tribunal superior eso eso cómo lo van armando mire no todos los ciudadanos juran la constitución y la tenemos que cumplir en este caso quienes juran son los que juraron anteriormente la constitución que son los diputados los intendentes miembros del superior tribunal de justicia los ministros es probable que tengamos limitación en cuanto a quienes van a jurar ese día y es probable que se juren los convencionales los diputados y probablemente obviamente el gobernador y la vicegobernadora en primera instancia y después todos los demás cargos quienes juraron la constitución eso es probable que sea el 9 de de agosto bueno estamos trabajando en eso porque hay que definir algunas cuestiones prácticas que hacen digamos a la organización pero ahora estamos desesperados para llegar al 11 que tenemos que tener absolutamente todo el preámbulo incluida el preámbulo incluido y absolutamente en esto que estamos cada vez que leemos vemos que hay una palabra que la tenemos que modificar sin modificar obviamente el sentido del articulado pero sí que pudiera tener esta perspectiva que necesitamos arrojar y en este lenguaje llano nosotros en la constitución actual abrimos y vemos por ejemplo avias data avias corpus palabras que hay que desarrollarlas para que la gente la entienda exactamente entonces decir como título sacamos esa palabra y ponemos digamos el lenguaje que sea claro ha habido discusiones obviamente que los abogados nos decían bueno pero todo el mundo sabe no 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 todo el mundo no sabe qué significa se da por hecho se da por hecho y no se entiende demasiado entonces por qué no ponemos la palabra clara claro tal cual Ada yo para despedirte la última pregunta que teniéndote acá no puedo dejar de preguntar porque tiene que ver con eso que planteó Maya en un momento que la oposición sostenía el temor a una reelección actual de Ricardo Quintela la Rioja es sensible a los mandatos no hay duda vos lo sabes perfectamente desde que estuvo Ángel Massa como gobernador después Bedellera después Sergio Casas después ahora Ricardo Quintela que está en su segundo mandato ¿no te parece que en algún punto la oposición digamos es bastante legítimo preocuparse por una cláusula transitoria que pudiera aparecer posteriormente digo porque la Rioja tiene antecedentes que caracterizan nuestra identidad incluso como riojano no no es legítimo es legítimo la preocupación que tiene pero ahora yo te digo eso no garantiza que Ricardo Quintela sea gobernador es decir la gente lo tiene que votar para que sea gobernador digamos que está bien que sea pero no es lo mismo habilitarlo porque hoy la constitución no le permite ser candidato por tercera vez no lo permite ¿no es cierto? no se lo permite es decir que este sería el último mandato como también sería el último mandato de muchos que están en funciones en este momento en cuanto a diputados o concejales de nuestra provincia o intendentes todavía digo la verdad que no es un tema que lo estamos hablando ni que se conversó ni en absoluto y también aclararte que esta constitución te digo mira no hemos tenido en absoluto absolutamente nadie que nos diga che tienen que ponerlo así así hacer esto no hacer esto sacar poner nada realmente es una constitución donde la hemos trabajado con absoluta libertad con absoluta libertad y que seguramente hasta el gobernador se va a noticiar cuando esté la nueva constitución bueno pronto entonces vamos a tener una nueva constitución en la provincia de la Rioja hay muchos temas aún cuando se sancione la constitución en agosto hay mucho por seguir discutiendo ¿no? por supuesto y en profundidad porque me parece que también se da esta cosa hay un contexto en Argentina totalmente diferente y tenemos que seguir bueno eso discutiendo gracias Adamasa por esta charla encantada y las veces que quieran nosotros nos venimos y seguimos conversando porque como vos decís abre una nueva posibilidad abre un contexto diferente y ojalá que sigamos viviendo en un estado democrático gracias Adam muchas gracias gracias a ustedes el pasado ya fue